Grabando, ya, por fin. A ver, la pregunta 8, chicos, me dicen que sale 8. Ahí está, tengo esas dos. Dice que, a ver, a ver, a ver, hay una respuesta más. Ah, ya, la 9 dice sale 5. Ya vayan intentando. A ver, dice, tenemos dos conjuntos, ¿no? Ahí está, un conjunto y el otro conjunto. Para verlo mejor, chicos, ya. A ver, tenemos un conjunto ahí y vamos a tener a otro conjunto acá, dos conjuntos. Pero sabemos que nuestro universo, ya, sabemos que nuestro universo, los que hemos visto ya esto, es 260, ¿no? Nuestro universo, 260. Muy bien. Por fiestas patrias empezó a regalar camisas a la mitad. O sea, es del conjunto rojo que se ha camisas. La mitad de 260 es 130. A 130 de ellos les dio camisas. Y un pavo a la mitad. O sea, pavo le ha dado a la mitad. O sea, 130 también. Y hay 8 personas que recibieron una camisa y un pavo. O sea, en el medio, ¿sí o no? ¿Cuántos empleados no recibieron ninguno? O sea, me pide el de afuera. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, lo único que vamos a hacer es esto, mira. Esto sería 122, ¿no? ¿Por qué sería 122? Porque la suma de todo esto debe ser 130. Y acá también sería 122, ¿no? La suma debe ser 130. Si nosotros sumásemos todo esto, ¿no? Todo esto sumo. Sería, pues, 130 más 122. ¿Cuánto es 130 más 122? A ver. 130 más 122. ¿Ustedes son buenos sumando? 252. Muy bien. Sería 252. Y como la suma es 252 y debe llegar a 260, la respuesta sería 8. ¿Estamos de acuerdo? Facilito. Ahora, este video les vamos a mandar, chicos. No se preocupen. A ver, quiero que intenten la pregunta número 9. A ver, la pregunta número 9. A ver, ahí está. Me han dicho que sale 5. A ver, quiero ver si es verdad o es falso. Me dicen que es 5. A ver, chicos. Les voy a dar dos minutos para que lo intente. ¿Ya? Ustedes tienen que intentarlo. Por ahí me han dicho que sale 5. ¿Será verdad? ¿Será falso? ¿Cuál será? Ya. Ahí está. Muy bien. Hay dos ya que lo han hecho. Un minuto más. Y lo hacemos, chicos. Y lo hacemos. Pregunta 9. Pregunta 9. Ya está. Pregunta 9. Voy dibujando. Voy dibujando. Miran la pantalla, ¿no? ¿O no? Sí. Sí. Ya, va acá. Pregunta 9. Pregunta 9. Ya, muy bien. Muy bien. Algunos ya están en la 10. Algunos ya están en la 10. Hay tres pruebas, dice, ¿no? Hay tres pruebas que se toman. Voy a estar dibujando las tres pruebas para que se pueda entender muchísimo mejor. Ya, hay tres pruebas. Ahí están las tres pruebas. Para los niveles 1, 2 y 3, el jurado de la Olimpíada clasificó cada problema como fácil o difícil. Y resultó que en total habían 13 problemas fáciles y 11 difíciles. Si la cantidad de problemas difíciles del nivel 1 es igual a la cantidad de problemas del nivel 2 y la cantidad de problemas del nivel 3. ¿Cuántos problemas fáciles había? ¿Cómo será? ¿Cómo será? Uy, 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 uy. A ver, vamos. Y ahí tenemos el universo. Pero va dándole un arreglito. ¿Verdad? Y ahí tenemos el universo. Y ahí tenemos el universo. Pero va dándole un arreglito. ¿Verdad? Solamente mencionarles como dato curioso que la ONEM 2010, según la historia, es considerado como la ONEM más difícil, ¿no? La ONEM más difícil que pudo haber venido. A ver, pero creo que este gráfico no me convendría. Creo que no, en vano estoy haciendo ese gráfico. Porque recuerda que son tres niveles. O sea, este gráfico no se va a poder usar, chicos, por una simple razón. El nivel, acá, ¿quién estaría? O sea, si a esto le llamo nivel 1, nivel 2, nivel 3, acá estarían los que han dado el nivel 1 y nivel 2. O sea, hay un alumno que está en el nivel 1 y en el nivel 2, sería un poco ilógico. Entonces, creo que este cuadro no me va a servir, ¿ya? A ver, ya, vamos haciéndolo rapidito ya. Entonces, tendría, ajá, más o menos ahí, ¿ya? ¿Dónde estás? Listo. A ver, vamos a tener acá, miren, me dicen que sale 5. Vamos a poner acá el nivel 1. Acá el nivel 2. Y acá el nivel 3. ¿No? Nivel 3. Va a haber preguntas fáciles. Y preguntas difíciles. Fáciles y difíciles, ¿no? Fáciles y difíciles. Ahí está. Hagamos poquito para que se entienda. Con esto ya pan comí, creo que está. Dice que en una olimpiada, bla, 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 bla. El jurado de la olimpiada clasificó cada problema como fácil o difícil. Y él resultó que en total habían 13 problemas fáciles. O sea, todo, todo son 13 fáciles, ¿no? Son 13 fáciles. Y 11 difíciles. Quiere decir, en total, que cuántos hay en total. ¿No? Si esto lo alargásemos un poquito. En total hay 24 problemas, ¿sí o no? 24 problemas en total. Ahora, vamos a lo siguiente. Acá, si la cantidad de problemas difíciles del nivel 1 es igual a la cantidad de problemas fáciles del nivel 2. A ver. La cantidad de problemas difíciles del nivel 1, o sea, esto de acá, me habla de esto de acá, es igual a la cantidad de problemas fáciles del nivel 2. O sea, este de acá. Estos, ¿cómo son? Iguales. Le voy a dejar así, nada. Y la cantidad de problemas difíciles del nivel 2, con otro colorcito, esto de acá, dice es igual a la cantidad de problemas fáciles del nivel 3. Igual a esto de acá. ¿No? ¿Cuántos problemas fáciles tiene? Entonces, pero nos estamos olvidando algo, mira. En una misma olimpiada se tomaron tres pruebas con la misma cantidad de preguntas. O sea, en cada uno ha venido la misma cantidad. Y como son 24 preguntas, quiere decir que si lo divido entre 3, acá hay 8, acá hay 8 y acá hay 8. ¿Cierto? Nada más. Entonces, vamos a hacer algo interesante, chicos. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer algo interesante. A mí me pide cuántos problemas fáciles tiene el problema del nivel 1. O sea, me pide esto. Si este es X, este será 8 menos X. ¿Cierto? Porque la suma de los dos debe ser 8. Pero si este es 8 menos X, este también es 8 menos X. Pero como los dos deben sumar 8, y ya tengo 8 y acá menos X, este debería ser X. Y si este es X, este es X, y este es 8 menos X. ¿Sí? Sabemos que la suma de todos estos debe ser 13. Entonces, sumamos X con menos X se va y me quedaría un X, ¿no? Más 8 igual a 13. Estoy sumando. El 8 pasa a restar y X valdría 5. Supongo que así les ha salido la pregunta número 8. ¿No? Ahí está. Ya. Algunos ya están en la 11. Y eso corrigiendo y todo. A ver, vamos con la pregunta 10. La pregunta 10. ¿Qué dice la pregunta 10? Esa es la pregunta 10. Creo que sí está bien facilita. Ahorita vamos a subir al nivel 2, chicos. Vamos a hacer en varios niveles. Ya. Pero igual les voy a dar un minuto. Hay uno que ya me dio la respuesta de la 10. Los demás, no sé qué está pasando. En un salón de clase, el 70% aprobó matemáticas, el 80% comunicación y el 60% aprobó ambos cursos, dice. ¿Qué porcentaje no aprobó ninguno de los dos? A ver, en esta sí. Cuando habla de cursos, ahí sí podríamos utilizar estos de acá. ¿No? Este gráfico. ¿Cierto? A ver, voy intentando mientras yo voy haciendo el gráfico. A ver, ya. Con este gráfico va a salir, chicos. Ya, muy bien, muy bien. Hay dos ya que me han dicho. Ya, a ver, a ver, a ver. Intenten, chicos, intenten. Si han hecho la 10, intenten la 11. Ya, ya el material creo que les di por, en el grupo, ya. Y los que recién se han integrado, después les subo, ya. Después les subo, después les subo. A ver, a ver, a ver. Estamos con el nivel 1. Sí, ya ves. La vez pasada sí, ya les habíamos puesto ya el material. Ya lo voy a volver a subir para los nuevos que han integrado y no tienen el material. Vamos a esto. Ya, muy bien. Ya casi todos han sacado esa pregunta. Muy bien. Excelente, chicos. Claro que sí sale esa respuesta. Mira. Dice que un salón de clase matemática ha aprobado el 70%. O sea, matemática igual al 70%. Ustedes son hábiles a 70%. Y comunicación el 60%. ¿No? 60%. Ya. Entonces, muy bien. Excelente. Muy bien, Ani. Y el 60%. Ah, no. Este era el 80%. ¿No? Este es el 80%. Y ambos cursos el 60%. ¿Cuántos no aprobaron? ¿Qué porcentaje no aprobó ninguno? ¿Qué afuera, sí o no? Sabemos que cuando hablamos en porcentajes, el universo es el 100%. No es ustedes lo manejan. Como este 70 y acá hay 60, faltaría 10 para 70. Y acá hay 80, tengo 60, faltaría el 20. Entonces, 10 más 70, acá sería 80, ¿no? 20 más 10, 80 más 10, 90. ¿Cuánto falta para 100? 10%. Nada más. Así de práctico. ¿No? Sin hacer ecuaciones, sin nada. La 11, a ver, vayan intentando. La 11, la 11. Ah, ya. Ah, la 11 es así todavía. A ver, voy a tratar de pegarlo en tres partes para los que no lo tienen en material. Sí. Sí. Ajá. Ajá. A ver. Ah, esta es la 11. Ajá. A ver, ¿qué ha pasado acá? Ya, voy a ir. Ajá. Ahí está la 11, pero no termina ahí la pregunta. Tiene más cosas todavía. Ajá. Ahí está la pregunta aquí. A ver, a ver, a ver, a ver. Ajá. Esta es. Ya está. Esta es una pregunta interesante. Creo que lo voy a chicar un poquito más. Ahora sí. ¿Qué alternativa saldrá acá? Lo vamos a averiguar. Sí. A ver, esta sí es una pregunta interesante. interesante. Ya más que nada acá. En la figura se muestra el diagrama de Ben Euler. Para tres conjuntos, A es el conjunto de los enteros positivos. B, el conjunto de los enteros positivos que son múltiplos de tres. Y C, el conjunto de los enteros positivos que son múltiplos de cinco. Te ayuda. A son los números múltiplos de tres. B es el múltiplo de tres. C es múltiplo de cinco. Y A son todos los números enteros positivos. ¿Qué representa la parte sombreada? A ver. Ya, muy bien. Bien. A ver, ¿qué representaría la parte sombreada? A ver, parece que es una pregunta teórica. La cual les vamos a resolver ya. Si tú agarras estos dos. Esta de acá y esta de acá. Aquí están los múltiplos de tres y múltiplos de cinco. O sea, aquí van a estar los múltiplos de tres y de cinco. Y si yo digo la palabra y, estos representan, nunca se olviden, una multiplicación. O sea, acá están los múltiplos de quince. ¿Ya? Allá, acá me había equivocado. A dice, es el conjunto de los números pares. No, esto es múltiplo de dos. ¿Ya? Entonces, recuerda que todo esto es los múltiplos de quince. Todo. Pero hay que quitarle a los múltiplos de quince que son pares. ¿No? Esto hay que quitarle. Esto no me sirve, por eso lo estoy tachando. No me sirve. Entonces, como no me va a servir, ¿qué me está quedando? Los múltiplos de quince que no son pares. Entonces, el conjunto de treinta, no. El conjunto de los enteros positivos que son múltiplo de quince, no. ¿Por qué hay que quitarle los pares? Los enteros, ok. Impares. Podría ser. Pero múltiplos de cinco, no. El conjunto de los impares. Si aquí están todos los pares, aquí están todos los impares, ¿sí o no? ¿Qué sería múltiplos de quince? Esta sería la alternativa correcta. ¿Estamos chicos? Ya. Eso sería nuestra respuesta. Vamos con la pregunta número doce. En la doce sí ya me han dado alguna respuesta. Algunos ya están en la trece. Así de rapidito están subiendo. A ver, la doce intenten, los que todavía no lo han hecho. No. Ahí está la doce. A una fiesta asistieron ciento cincuenta y tres personas. En el momento determinado, diecisiete damas y veintidós caballeros no bailan. Y el resto baila en parejas, formando por una dama y un caballero. Si nos habla de parejas, ya creo que más o menos ya algunos están haciendo la idea de esto. Una pregunta. Dime. En este problema, ¿las parejas se interpretan de diferente sexo o de un mismo sexo? De un mismo sexo. Cuando te viene este tipo de problemas, nunca olviden que las parejas siempre van a ser diferentes sexos. Las parejas matemáticas somos normales todavía. No hay parejas anormales. Ya. Ya. O sea, hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado con eso. Ya. Y algunos ya se dieron cuenta que van a usar este gráfico, ¿no? ¿Cierto? Algunos se han dado cuenta de eso. Me han escrito, profe, Carroll, Carroll, Carroll. ¿No? Ya sumar en la catorce. Ya está muy bien, ¿ah? Muy bien. Son cuarenta y dos problemas. Tenemos que terminar todo. Sigue, sigue. No pares. Ya. Reservan la doce, chicos. Les doy un minuto. Vamos, les doy tiempo para que lo intente. Mientras estoy viendo Rosa de Guadalupe. ¿Profesor, ¿y está dando? No, no está dando, ¿eh? O sea. Si yo te digo que estoy viendo Pinocho, ¿también me crees? ¿Qué tal te digo? Estoy viendo. A ver, ¿qué dibujito sería? Puka. O Barney y sus amigos. A ver, les doy tiempito para que lo haga. Ahorita vamos a subir de level. Ya, vamos, vamos. Adelanto. Varones. Mujeres. Bailan. No bailan. ¿Cuántas damas asistieron a la fiesta? O sea, te pide esto. ¿Cuántas damas? Ya, completenlo, chicos. Saquen ustedes. Vamos. Sigan, 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 sigan. No se estanquen, continúen. Y va, mira. Este es, ya estamos en la fase dos, ¿ah? Nivel dos. Ustedes son del nivel uno. Y algunas preguntas como la trece ya viene en el nivel dos, ¿ve? Dos mil cuatro, nivel uno, fase dos. Ah, no, seguimos en el nivel uno. Solo que estamos en la segunda fase. Segunda fase ya algunos han dado, ¿no? O sea, las demás preguntas de eso. Claro, es que segunda fase es más complicada ya. Tercera fase es más complicada. Cuarta fase es más. Luego viene del nivel dos, el nivel tres, el nivel cuatro, el nivel cinco. Ah, no, nivel tres no me hay. Y cuarto frase, cuatro fases. A ver. Ya, ya me han dicho ya dos respuestas. ¿Alguien más en la...? Creo que no se están dando cuenta estos chicos. Mira, a una fiesta asistieron 153 personas. ¿Sí? 153. ¿Estamos de acuerdo? Son 153 personas que asistieron. Y ya está. En un momento determinado, 17 damas y 22 caballeros no bailan. O sea, 17 damas y 22 caballeros no bailan. Pero 22 más 17, ¿cuánto es? 39. O sea, hay 39 personas que no bailan. Si son 153 personas y hay 39 que no bailan, ¿cuántos sí están bailando? Pues, 124, 114, ¿no? Hay 114 personas que sí bailan, ¿sí o no? ¿Cuántos varones hay? Claro, varones y mujeres se supone que bailan en parejas. Y la misma que si bailan 10 varones, bailan 10 mujeres. Y la mitad de 114 es 57, ¿no? Entonces, hay 57 varones que bailan y 57 mujeres que bailan, ¿no? Que suman 114. Y si tú más 57 más 17 sería 74. O sea, hay 74 damas en la reunión. ¿Estamos de acuerdo? Pero hay más varoncitos, ¿no? A la vista. Pero bueno, eso es. ¿Ya? ¿Está claro eso, no? ¿O tienen dudas? Recuerden que los que bailan, varones que bailan, es igual a las mujeres que bailan. Vamos con la 13. ¿Qué nos dice la 13? A ver, intenten resolver, a ver. Eso sí, les doy pautas. Va a ser esto de acá. Ya, eso ya lo saben ustedes. Cuando dice varones, mujeres, cuando no, cuando la intersección es vacío. Recuerden que el diagrama de Lewis se hace rectangulitos. Ahí, chicos, inténtenlo y me dan sus respuestas. Y los que ya hicieron la 13, automáticamente intenten la 14. ¿No? Ya estamos en segunda fase ya. Y esto tiene que ser rápido, chicos. Resolverlo en una, en una, en una, en una. Ahí está. Lo encajamos bonito para que puedan intentar resolver también eso. Ahí están las dos preguntas, la 13 y 14. A ver, la 13 primero y luego la 14. A ver, denme sus respuestas. Muy bien. Muy bien. Ya, muy bien. Sí, la 12. A ver, vamos a ver. Sí, creo. Creo, sí, parece que sí, este, Daniel, parece que sí sale eso. Ya, vayan intentando la 14. Y creo que ahí se han estancado la mayoría. Para hacer la 15. Intenten después la 15. Vamos. Vamos. Gracias. 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 Ya salieron las respuestas, chicos. A ver, ¿siguen ahí todavía o ya no ya? Sí siguen todavía. A ver, sacamos la número 12, ya. Ya varios me han dicho ya de la 12 y de la 13, ya. Hasta en la 13 dicen que sale dos respuestas. Vamos a ver. A ver. A ver, vamos a ver, mire. Primero vamos con la 12 o 13, perdón. Bueno, estamos con esta pregunta. La 13 nos dice, cada día del mes de agosto un alumno comió postre, ¿no? Durante el mes de su almuerzo, ¿no? Durante el mes. Y sabemos que agosto tiene 31 días. Entonces, eso sería mi universo porque es 31. Agosto tiene 31 días. Almuerzo, una naranja, una manzana o ambas frutas. Naranja o manzana. Si comió 25 naranjas por 25 días y comió manzana por 18 días, ¿cuántos días comió ambas frutas? Ya, ahí tenemos la 13, 14 y 15, chicos. 13, 14 y 15. Ya, a ver. Se me está ocurriendo algo interesante. Hay 32 subconjuntos. No sé si se recuerdan, pero el número de potencia era 2 a la 5, ¿no? 32 subconjuntos. A ver. A ver. ¿Cómo haríamos esto? Yo, 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 yo. Claro. Un minuto más y lo resolvemos. Hasta ahorita nadie saca esa pregunta. No. 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 Están bonitos. ¿Cuánto? ya le estaba subiendo de level pero lo pongo acá a ver muchachos vamos vamos y esa pregunta en la ONEM fue la pregunta más más difícil que vino en ese año no ni tanto porque ha sido la pregunta número 8 ya ustedes saben que la 8 9 y 10 en la segunda fase son las más más difíciles no ya y la solución también pues no es nada corta no siempre los problemas más complicados siempre toman más tiempo hacerlo vamos a empezar ya con la pregunta 15 ya parece que nadie lo ha sacado entonces lo que yo voy a hacer chicos es esto de acá sí podríamos querernos un nuevo lema ya pero a mí se me ocurre hacer esto mira los que más o menos manejan conjuntos saben que el número de potencias o el número de subconjuntos es contar 1 2 3 4 5 2 a la 5 32 o sea hay 32 subconjuntos o sea 32 posibles respuestas ahora yo voy a empezar por esto mira lo voy a separar por conjuntos ya vamos a hacer un poquito de técnicas de conteo lo voy a separar así mira uno de ellos va a ser el 1 el 2 el 3 el 4 y el 5 no no me sí 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 ya mejor así esto de acá lo pongo acá mira acá voy a empezar mira si el conjunto tiene un solo elemento la diferencia es 0 vamos a poner de que sea la diferencia supongamos que la diferencia es 0 entonces quienes forman esa diferencia esto sí o no el 1 el 2 el 3 el 4 y el 5 si yo tengo de 1 en 1 entonces el 1 el 2 el 3 el 4 el 5 forman una diferencia 0 entonces ya está acá puse 5 elementos ahora ahora digamos que la diferencia sea 1 quiero que la diferencia sea 1 para eso debo agarrar a 2 elementos ya que sea que la resta sea 1 ¿no? y para que sea 1 podría juntar al 1 y al 2 ¿cierto? al 4 5 el 3 y el 4 claro también el 2 y el 3 ¿ya? también el 3 y el 4 3 y 4 y también el 4 y el 5 ¿no? acá ¿cuántos elementos hay? 4 ¿no? ¿cierto? acá voy a poner así acá hay 5 acá hay 4 ¿por qué le pongo 5 y 4? para que me indique nada más de cuántas veces estás repitiendo ¿ya? acá repite el 1 la diferencia 1 va a repetir 4 veces mira acá el 1 con 2 resto 1 resto 1 resto 1 resto 1 el chiste va a ser de acá en adelante yo quiero la diferencia 2 y no son muchos ¿ya? o si creo a ver ¿cuál sería la diferencia 2? ¿quiénes formarían una diferencia de 2? a ver díganme el 1 1 y 3 muy bien 1 y 3 ¿quién más? yo con 2 con 4 2 con 4 ¿quién más? 3 con 5 ya ¿habrá algún subconjunto también? claro que sí el 1 el 2 y el 3 ¿o no? porque solamente tenemos que agarrar según la pregunta el mayor elemento con el menor elemento no me importa quién está en el medio entre estos 2 la resta es 2 ¿quién más sería? el 2 2 3 ajá 2 3 4 y el otro sería 3 4 5 ¿no? acá tenemos 6 elementos ¿no? 6 elementos 6 ya hasta aquí ¿cuántos suman? 15 me faltan 16 elementos todavía uy 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 ahora voy a buscar cuya diferencia sea 3 ¿sí? ¿quiénes formarían la diferencia 3? vamos desde el principio el 1 con quién 1 y 4 1 y 4 ya otro el 2 y el 3 2 y 5 ¿no? hay 10 de 2 y 5 ya muy bien acá como es 1 4 ¿quién más iría? 1 2 3 2 4 2 ¿quién más iría? el 1 el 2 3 y 4 5 acá mira 1 3 4 sigue siendo 3 y iría el 1 2 3 el 1 ¿no? iría todo esto solamente tenemos que restar el mayor con el menor ¿no? ¿el sol puede ir 1 5 4 no podría ir 1 5 4 ¿sabes por qué no iría el 1 5 4 porque debo agarrar el mayor con el menor ¿estamos? debo agarrar al mayor con el menor no me importa la orden en que está entonces yo agarro el mayor con el menor acá ya nos restaría 3 acá ¿cuánto restaría? 4 entonces no me convendría agarrar esto acá sí podría agarrar el 2 3 5 ¿no? tendría que agarrar el 2 3 2 4 5 y su combinación ¿no? ¿quién sería? el 2 3 4 ¿no? 4 5 y la resta es 3 ¿cuántos hay acá también? 8 elementos ¿no? hasta acá ¿cuántos tengo? 5 4 10 15 más 8 23 me faltan 8 ya ya estoy terminando ya ahora vamos con la diferencia que sea 4 aquí sí vamos a tener ¿qué estoy poniendo? ¿qué estoy poniendo? diferencia 4 acá ustedes se dan cuenta que debería ir obligatoriamente solo el 1 5 ¿sí o no? pero este 1 5 ¿quién le acompañaría? 1 2 5 ¿cierto? 1 3 y quién más 1 4 5 ¿no? pero intuitivamente mira si hasta acá han habido 16 acá pues y para 32 faltan 8 y el vacío no cuenta entonces aunque acá estaría el vacío ¿no? claro el vacío es 1 solo pero acá habría 6 entonces aunque eso no nos no nos importa porque diferencia es 0 pero no va a ayudar a sumar nada pues acá faltaría en 7 ¿acá quién faltaría? 1 2 3 5 ¿no? el 1 2 4 5 6 ¿qué más? el 1 2 3 4 ¿no? 1 2 3 4 5 todos ¿sí o no? ¿sí? todos ya están acá aquí iría ¿quién? 1 3 4 5 ¿no? y nada más creo a ver a ver a ver a ver y acá creo que no iría más ¿no? ¿cuántos hay? acá hay 4 5 6 7 8 justo los 8 que nos faltaban ¿sí? ¿seguro? o alguien está repitiendo creo que alguien repite 1 3 4 1 2 3 5 todos son diferentes y ya está bien entonces ya tendríamos eso acá hay 4 7 8 claro entonces eso no me importa desde acá ¿no? acá hay 16 acá hay 10 hay 26 pero mira diferencia 1 es 4 o sea sería 1 por 4 más diferencia 2 es 6 o sea 2 por 6 más diferencia 3 es 8 o sea 3 por 8 y el otro también sería 3 por 8 ¿sí? este es 4 este es 12 este es 24 y el otro también 24 ¿no? entonces tendríamos esto este es 24 y acá tenés 24 este es 48 ya esto sale 48 esto sale 16 y 16 y 16 más 48 es 72 ¿no? o 74 quiere decir que la suma de sus diferencias valdría 74 y como ven no ha sido nada fácil desarrollar esto aunque por conteo lo podemos hacer ¿no? ¿cómo sería por conteo si tengo acá 1 acá y acá 3 ¿no? una manera el del medio pues podría ser solo 2 ¿no? puede ser 0 o 2 o sea nada o 2 entonces acá ¿cuántos hay? dos posibilidades entonces pero eso puede ser 1, 2 o 3 hay 3 y 3 por 2 es 6 ¿no? para no estar buscando casos entonces acá igualito solo que conteo todavía no lo han visto muchos es por eso que todavía no no lo hago por eso ya eso sería la solución de la 15 muy fácil o muy tranca ah o te digo así una pregunta 8 y las preguntas 8 pues son complicadas pero con entrenamiento normal deben salir esas preguntas ¿ya? vamos con la 16 eso sí parecía círculo ¿ya? ¿qué dice la 16? a ver la 16 también creo que no está nada sencillo aunque sí me han dado una respuesta ¿ya? a ver ¿qué dice la 16? sea ese un conjunto formado por siete enteros consecutivos y ese la suma de sus elementos el conjunto T también está formado por siete enteros consecutivos pero la suma de sus elementos es T si el conjunto S intersección T tiene tres elementos y S es mayor que T ¿no? o sea la suma calcule S menos T ¿no? o sea lo que te está diciendo acá chicos es lo siguiente digamos que tengo un conjunto A que tiene sus elementos uno dos tres uno dos cinco ¿ya? ah no pues son consecutivos ¿no? dice que son consecutivos hay que basarnos en esto son enteros están formados por siete enteros consecutivos yo voy a poner solo un ejemplo ¿ya? digamos tenemos seis siete ocho tiene tres enteros consecutivos el conjunto A tiene tres enteros consecutivos y A minúscula va a ser su suma o sea seis más siete más ocho ¿sí? a eso se refiere el conjunto S mayúscula está formado por siete números consecutivos y S la suma de sus elementos el conjunto T también está formado por siete enteros consecutivos pero la suma de sus elementos es T si el conjunto es intersección T tiene tres elementos entonces y la suma S o sea la suma de los elementos de acá es mayor que los elementos de este T ¿ya? lo hacemos ya porque nos falta solo casi diez minutos y ya termina todo esto mira como el conjunto T es menor a T le voy a dar esto sus elementos X así X más 1 X más 2 y como me canso escribir hasta X más si no le escribo todo y con la tenemos todavía siete minutos X más 3 X más 4 X más 5 X más 6 y X más 7 ¿ya? esos son los elementos de T mayúscula y el T minúscula dice que es la suma o sea el X ¿cuántas veces repite? 1 2 3 4 5 6 7 o sea sería 7 X ¿ya? más sumamos ¿no? cuando son consecutivos es fácil sumar solo agarra los extremos y siempre van a dar lo mismo 1 más 7 es 8 2 más 6 es 8 3 más 6 es 8 8 por 3 24 más 4 28 ¿no? sumaría 28 ¿no? ya está S es T minúscula S mira algunos se pierden acá porque dicen uy ¿de dónde voy a empezar S? pero acá está el dato mira S intersección T tiene tres elementos si los dos tienen tres elementos entonces ya está pan comido pechicos ¿quiénes serían los elementos que repite? a ver dígame solamente debe haber tres elementos que repite excelente porque son consecutivos entonces acá debería repetir X más 5 X más 6 X más 7 ya tengo 3 porque solo 3 si tú dices X más 4 y como son consecutivos el menor de ese sería X más 4 y habrían 4 que repite ¿no? entonces esto sería X más 8 X más 9 X más 10 ¿no? acá tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y X más 11 ¿sí? y S minúscula es la suma o sea hay 7X otra vez ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y suma ¿no? sus extremos 16 16 16 16 16 16 16 por 3 48 más 8 es 56 ¿no? ¿sí? ¿cierto? o me equivoco ¿sí no? 16 por 3 es 48 más 8 es 56 y si te das cuenta te pide S menos T y como te pide S menos T solo es restar restalo para arriba S menos T se eliminaría los 7X y 56 menos 28 ¿cuánto sería? 28 y ya está fácil chicos ¿no? fácil fácil entonces ya tenemos la solución de esa pregunta mira no estaba complicada chicos solamente es un poco de imaginación digna de un nivel 2 ¿no? de una fase 2 como digo digna digna 17 17 ay 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 a ver intenten la 17 a ver antes que nos gane tiempo porque nos queda solo 3 minutos y en 3 minutos creo que no lo hacemos ah pero a ver intenten tal vez si se hace si tienen 7 tarjetas donde cada una de ellas tiene un lado rojo y un lado azul se escriben 14 enteros positivos en las tarjetas sabemos que hay 7 tarjetas una en el lado rojo y una en el lado azul y como hay 14 números distintos acá no nos dice que sean consecutivos los números además la suma de los 7 números escritos en los lados rojos ¿ya? la suma de los 2 números en cada tarjeta es la misma para las 7 tarjetas además la suma de los 7 números escritos en los lados rojos es igual a la suma de los 7 números escritos en los azules es parecido al anterior si los números escritos en los lados rojos son determina el valor de n ¿ya? para que no nos gane tiempo chicos vamos a poner las cartas rojas ¿ya? en las cartas rojas dice que ya están escritos los números 28 espérate espérate ya se me acaba de ocurrir algo a veces a veces soy demente en esa parte y bueno pues ya ajá por si acaso eso ¿y dónde se ha ido? aquí está muy bien muy bien muy bien muy bien este de acá ajá acasito nomás mira quiero que me capten algo acá voy a poner a los rojos y acá los azules es una carta ¿ya? acá hay un lado rojo y al otro lado es el azul ¿sí o no? en los rojos creo que si lo hacemos rapidito va a ser va a estar los números 28 5 20 11 15 2 y N 1 2 3 4 5 6 7 ahora nos dice que la suma en las cartas son iguales entonces como tú eres vivo en el azul yo no conozco esto ponle un A ¿cuánto suma esto? 28 más A esta es en la primera carta en la primera carta suma 28 más A en la segunda carta debe sumar 28 más A porque acá te dice la suma de los dos números en cada carta es la misma entonces esto será 23 más A ¿sí? esto sería 8 más A ¿no? porque debe sumar 28 más A esto sería 17 más A esto sería 13 más A esto sería 26 más A ya nos queda un minuto si se cancela la clase chicos la próxima lo terminamos y esto bueno lo podríamos poner 28 menos N más A porque en todos debe sumar A N menos N se va y 28 más A acá suma 28 más A es